No somos iguales. Todavía estamos a tiempo. Yo ya hice mi pacto. Ante va él. No sé qué te haya hecho creer ese demonio. Pero aquí he aprendido que nada de eso es cierto. No sabes lo que dices. Jorge, todas son mentiras del diablo para hacerte creer que te alejaste de Dios. Pero eso no es cierto. Dios siempre está contigo. Eso es lo que nos enseñó mamá. No, eso es lo que te enseñaron a ti. No puedes seguir ese camino. Yo no quiero vivir en el pasado. Ni quiero ser como tú. Date cuenta. Date cuenta del peligro que corres. ¿Cuál peligro? ¿Cuál peligro? Papá se la pasa muy bien. Jorge, no puedes confiar en las promesas de un demonio. No sabes qué te pueda pedir a cambio. No quiero que te pase nada, Jorge. No te quiero perder a ti también. Ya no hay vuelta atrás, Robert. No es todo o nada. Algo me dice que vas a recapacitar. Adiós, hermano. Sigo sin poder creerlo. Yo tampoco. ¿Pero qué les tuvo que pasar esto a Joel y a Marcia? No lo sé. Yo no tengo ninguna explicación. Todo el camino de regreso estuve pensando. ¿Qué haría si nos pasara algo así? No nos va a pasar nada. Nuestro hijo está bien y tú y yo estamos aquí. Marcia, ya estuvimos platicando. ¿Y qué te dijo? Ella piensa que Ana se empezó a poner mal desde que Joel entró a la organización. Bueno, Marcia está demasiado afectada por lo que pasó. Está desesperada tratando de encontrar una respuesta. Yo le creo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Joel no fue el único que cambió cuando empezó a juntarse con la gente esa. No también lo hiciste. ¿Sí te das cuenta de que nada de lo que estás diciendo no tiene sentido, ¿verdad? No, Adrián. Sí lo tiene. Para Marcia y para mí. Sí lo tiene. Déjala, déjala. Este es mi pacto. Antebael. Lucifer. Satanás. Te amo, mi amor. Mucho. A mí yo también. Oh, mi vida. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Muchas gracias, Darío. Es un placer, señora. En un momento le sirvo el desayuno. Gracias. No vamos a esperar a Jorge. Por favor, Darío, dile a mi hijo que lo estamos esperando. No se encuentra en la casa, señor. ¿Cómo? ¿Salió temprano? No. No llegó a dormir. Con permiso. Gracias. ¿Le quieres llamar? No. Pensé que tal vez querría verme después del viaje. Bueno, seguro se quedó trabajando. Ha hecho muchas cosas en estos días. No, tal vez está con su novia, mi amor. Es una muchacha linda, amable. Jorge. ¿Mamá? Cuando te guía en la oscuridad, cualquier puerta de dolor y muerte es un portal para Abael. Raúl lo vio todo, por eso estaba tan mal. Mi papá le entregó todo a Abael. Permiso. ¿En qué puedo ayudarlo? El octavo mandamiento es el que prohíbe mentir, ¿no, padre? Sí, así es. El octavo mandamiento dice que no darás falso testimonio. ¿Y está listo para irse al infierno? ¿Qué? Usted mintió, padre. No tengo idea de lo que dice. No, sí la tiene. Usted ha tenido escondido aquí en la iglesia Raúl de Martino. Te juro que no. Tengo pruebas. Usted le mintió a la autoridad y ahora va a tener que pagar, padre. Qué increíbles lugares. Ay, se ve que te la pasaste feliz. Ay, todo fue hermoso. Enrique fue tan dulce, tan amoroso. Justo como lo esperabas, ¿no? Solo hubo un detalle que la verdad me dejó un poco preocupada. Algo raro. ¿Qué pasó? Enrique siempre trae una pulsera que por lo que entiendo es muy especial para él. Pues cuando me acerqué a tocar esa pulsera, me lastimó. Mira. ¿Cómo? Sí, no te lo sé explicar. Fue algo muy extraño. Y al mismo tiempo me dio como, no sé, como mucho miedo. Qué raro. Pero después la reacción de Enrique fue más extraña. ¿Sabes qué me dijo? Que no la tocara, que no me acercara a ella. Y presiento que esa pulsera tiene un significado mucho más importante. Ay, yo creo que estás exagerando. No, te juro que no. Yo no sé qué tiene esa pulsera. Pero lo que más me preocupa es que por algo no me lo está diciendo Enrique. Crea que me va a incimitar, ¿eh? Ah, ¿no? No. Tengo mis maneras de defenderme. Pues yo no veo a Dios aquí abajo ayudándolo, padre. ¿Usted tiene algún documento o alguna orden para arrestarme? No lo necesito. ¿No? Entonces está actuando fuera de la ley. Sí sé lo que eso significa. No se pase de listo, padre. Padre, lo estoy buscando. Necesito confesarme. Claro que sí. Venga, señora. Acompáñame. Al fondo. Marcia, te pedí que me dejaran solo. ¿Qué haces aquí? Arreglate la corbata y ponte el saco. Tenemos que irnos. ¿Y a dónde? Los medios necesitan la presencia del nuevo alcalde. Acabo de perder a mi hija. Lo sabemos. Ya nada tiene sentido para mí. No. Si lo tiene, hay un favor que nos debes. Te toca pagar. ¿Qué? ¿Ya oíste? Apúrate. Tu primera entrevista empieza en media hora. Si necesita algo, ayúdenlo. Te espero abajo. ¿Cómo te fue en tu luna de miel? Muy bien. Me da gusto. Espero que con esto, Beatriz, confíe plenamente en ti. Así sea más fácil tener el control del niño. No te tienes que preocupar por ella. Yo me encargo. Así será. ¿Sabes dónde está Jorge? No, no lo sé. Qué raro no llegó a la casa. Bueno, seguro se quedó estudiando en la organización. Tiene mucha hambre de poder. Por eso tienes que estar más tranquilo y concentrado en leer los deseos de Biden. Jorge debe ser el sucesor. ¿Y si no? Pues en ese caso, espero que Jorge sepa perder. Quiero enseñarte algo antes de irnos. No he conocido a una persona más honesta y recta que mi papá. Yo sé que mucha gente ya no cree en los políticos. Pero mi papá no es como ellos. Es alguien muy cariñoso y de buen corazón. Y me siento tan contenta de que hayas ganado, papi. Y así como lo has dado todo por tu familia, sé que vas a ser lo mejor por la gente. Te quiero mucho. Eres el mejor. No. ¿Y este video cuándo lo grabaron? Días antes de la elección. Quiero verlo otra vez. Vamos a mandarlo a medios y a subirlo a redes. Eso no lo vas a hacer. No, Joel. Tú firmaste un documento donde nos diste toda la autorización para usar todo el material de tu familia. ¡Te prohíbo que lo subas! Está decidido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!